Papá Nari, papá Nariquín, papá Nariquín, papá Nariquín, papá Nariquín Papua Nariquín, papá Nariquín, papá Nariquín, papá Nariquín Papá ahí vamos con un ponto roxa, dejándose más amorosa, mami los soldatos son deouslyión muy composa Papá vamos con un ponto roxa, cantándose más amurosa Yo soy de Arredale, mamámonos, Ricky Si tú quieres, Ricky Dale, Ricky, Ricky La gata de mí, yo quiero Eso se te dice ahí Yo soy de Arredale, mamámonos Si tú quieres, Ricky Dale, Ricky, Ricky Llegamos a mi momento favorito de la noche Yo quiero saber aquí cuánto se sabe De lo que pasa El siguiente de ustedes me está rompiendo bien récid a mi gente